Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Hace poco el periódico El Tiempo publicó una noticia sumamente curiosa. Es la historia de un hombre que se llama Elber Guzmán. Elber Guzmán se encontró en la calle en la vereda Cuminá del municipio de Alvarado en el Tolima, aquí en Colombia. Se encontró un gatito abandonado en la calle y como persona compasiva y sensible a las necesidades de los animales, recogió a este gatito y se lo llevó para la casa. Pero el gatito empezó a crecer de una manera un poco extraña, la forma de sus orejas era también rara y llegó a la conclusión, después de hacer una pequeña investigación en internet, que lo que tenía en su casa no era ningún gato. Era un puma. Es una noticia, repito, que uno puede decir no es de máxima trascendencia, pero para los que tenemos fe en Dios, todas estas cosas nos hablan. Todas estas cosas nos hacen pensar y a veces también sonreír. Podemos imaginar la sorpresa de este hombre que llevaba ya unos cuantos días con su gato y de pronto se da cuenta que es un puma. Por supuesto, el puma no es un animal para tener en la casa. Incluso, si tú mismo lo has criado, existe siempre el peligro de que el instinto agreste del animal salga a flote y puede causar daños y puede incluso atacar a los seres humanos. La reflexión que hago a partir de esta noticia, que repito, es reciente, La reflexión que hago es, ¿qué estamos criando? Hay un refrán que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso está un poco cruel. Pero podemos decir que al señor Guzmán casi le pasó algo semejante. Estaba criando un puma pensando que era un gato. ¿Qué estamos criando? Pensemos, por ejemplo, en cuál es el futuro que estamos preparando. Los refranes son un punto de referencia, ¿no? Ya mencioné uno y hay otro que dice, Si siembras vientos, cosecharás tempestades. Y en la Biblia leemos, lo que cada uno siembre, eso cosechará. Hay como un parecido entre esto de criar un animal o sembrar algo en el campo. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos criando? Criar y sembrar son verbos parecidos, solo que, por supuesto, criar lo aplicamos a los animales y sembrar a las plantas. Pero la pregunta es idéntica. ¿Qué se está sembrando en tu casa? ¿Qué se está sembrando en nuestros colegios, en nuestras escuelas? ¿Qué estamos criando en nuestra juventud? ¿Cuáles son los ideales? ¿Cuál es el horizonte en el que está creciendo nuestra juventud? Realmente vale la pena preguntárselo. Y vale la pena también preguntarse ¿Quiénes están sembrando en tu propio jardín, en tu propia casa, en el corazón de tus hijos? ¿Quiénes están sembrando ahí? Porque no vayas a pensar que tú eres el único que siembra. Hay una parábola de Cristo en la que se cuenta que un hombre sembró buena semilla, pero luego un enemigo sembró cizaña. Entonces hay que saber qué están sembrando en nuestros hogares. Por ejemplo, ¿qué están sembrando las redes sociales? ¿Qué están sembrando nuestros celulares en los niños? Hace poco un amigo me comentaba cómo encontró que su hijo, un niño relativamente pequeño, utilizaba el celular para ver cosas que sin duda eran contrarias a la inocencia de ese niño. Así que Elber Guzmán estaba criando un puma pensando que era un gato. Preguntémonos nosotros qué estamos criando y qué estamos sembrando. Estuvo contigo, Fray Nelson Medina.